¿Aún no has podido conseguir buenos Pokémon para tu cuenta? Tranquilo, aquí en el canal rifaré y regalaré cuentas súper chetadas todos los días sábados. Cuentas de altos niveles, cuentas que incluyen Intake, Evolutivos, Dragonite, Tyranitar, Blissey y Pokémon Shiny como el guiador rojo. Para participar es muy sencillo, solo tienes que estar suscrito a este canal, si no lo estás, suscríbete, dejar tu like en este video y comentar hashtag Pokéxel en todos los videos que veas esta promo. Pero si es el ganador, suerte a todos y entra video. ¡Hey! ¿Qué seo pa' Pokéxeros? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Yo soy Pokéxer y te traigo una información enorme de Pokémon GO. El día de ayer salió la información de ya los nuevos remodelados gimnasios de Pokémon GO. Niantic lo ha dado, aquí te dejo el link, la URL de la fuente, ¿no? Que es la página oficial de Niantic, donde está todo detalle a detalle bien especificado de los gimnasios. No lo pude traer ayer, ya saben, bueno, estuve un tiempo fuera del canal, más o menos dos semanas. Me di dos semanas de vacaciones por algunas cositas familiares ahí, que ahora Pokéxel es papá. Y bueno, por eso tuve estas dos semanas ahí de vacaciones. Pero estamos de vuelta fuerte, 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 fuerte. Con Pokémon GO, con Pokémon competitivo y muchas más sorpresas aquí en el canal. Así que, gracias por esperar, gracias por estar pendiente y vamos entonces a la información. Bien, es importante porque, wow, estoy increíblemente, como se dicen los españoles allá, los ibéricos, flipando. Estoy emocionadísimo por lo que viene. Las nuevas, dice, las incursiones y las nuevas características de los gimnasios están en camino. Vamos a ver qué nos trae. Vamos a explicar bien el día de hoy qué es cada cosa, para qué sirve. Vamos a estar leyendo, analizando y viendo por qué esto está increíble. Entrenadores, la mayor actualización de Pokémon GO está casi aquí. Muy pronto los entrenadores de todo el mundo podrán participar de una experiencia de juego renovada en el gimnasio. Incluyendo la oportunidad de jugar con otros para luchar contra poderosos Pokémon. Uh, en la nueva característica de incursión. Incursión es lo que en inglés habíamos anunciado aquí en el canal, lo que llamábamos RAID. A ver, ¿qué es RAID? ¿Qué es incursión? Eso lo veremos más adelante. ¿Qué es RAID la minita? ¿RAID en aerosol? No, no es eso. Así que vamos a seguir leyendo. Dice, nuevas características y actualizaciones de los gimnasios. Próximamente, los gimnasios estarán experimentando una renovación importante. Pronto serás capaz de girar el fotodisco de los gimnasios para adquirir objetos al igual que lo haces en las Poképaradas. Para eso solo, pero eso, perdón, pero eso solo es el comienzo. Más actualizaciones a los combates de gimnasios también están a la vuelta de la esquina. Los gimnasios ya no se basan en prestigio y la formación. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a cambiar los gimnasios porque ya estaban repletos de puro body hat y es lo que no queríamos. Ahora vamos a tener mucha más oportunidad de poder jugar en los malditos gimnasios. ¡Aleluya! ¡Por fin! En cambio, los gimnasios tendrán seis posiciones permanentes que pueden ser llenadas por los Pokémon del equipo en control. Cada Pokémon asignado a estas posiciones debe ser diferente al otro. ¡Sí! ¡Ya al fin no vamos a tener que ver esos molestos Dragonite, Tyranitar rompiendo Execute! Por ejemplo, solo un Blish. Blish era el terror del llano en los gimnasios, es verdad. Se puede asignar a un gimnasio a la vez. Además, los equipos opuestos lucharán con los Pokémon en el orden que fueron asignados al gimnasio. ¡Muy bien! Al fin, Niantic hiciste algo que sirve. No esas pendejadas de evento tipo planta, tipo fuego, hielo, no servían para un carajo. Pero esto, esto está mejor porque ahora tenemos algo donde entretenernos. No solo capturar Pokémon. Muy bien, Niantic. Les aplaudo, les aplaudo. Y gracias por combatir esas, esas, esa, esa masiva invasión de Blishy y de Tyranitar y de Dragonite. Bien, a ver, vamos a seguir leyendo. En el caso de la actualización, se encuentra en, dice, perdón, en el centro de la actualización. Puta madre, que ya, de la emoción hasta leo mal. Dios, en el centro de la actualización, o sea, lo más importante, se encuentra un nuevo sistema de motivación que cambiará significativamente tu forma de interactuar con los gimnasios. Cuando un Pokémon se asigna a un gimnasio, se mostrará un medidor de motivación. O sea, hay que estar, wow, echándole las porras al Pokémon o qué. Los Pokémon asignados a defender a un gimnasio pierden la motivación o se ponen tristes los pendejos cuando son derrotados en las batallas y al pasar el tiempo. Muy bien, o sea, que hay que estarles ahí animando a los muy pendejos, porque si no se ponen tristes y no los bajan del gimnasio. Eso, eso está muy bien porque ahora no vas a poder estancar a malditos Pokémon allí. Vas a tener que jugar para mantenerlos. Eso está muy bien, eso, eso de repente está bastante bien. A como un Pokémon va perdiendo la motivación, su PC, puntos de combate creo, disminuirá temporalmente, haciéndolos más fáciles de ser derrotados. ¡Wuuu! A la porra, esos que tenían dos mil y tanto, pierdes la alegría y pierdes la fuerza y te va... Es como Sansón, le vamos dando, le vamos dando. Dice, derrotados, van perdiendo la motivación, van a ser derrotados por los equipos opuestos. Para ayudar a mantener a los Pokémon motivados y en plena forma para su próxima batalla, los entrenadores pueden dar algunas vallas, ojo con eso, a los Pokémon de su equipo que restaurará su motivación. Ah, van a tener que jugar, ¿verdad? Para mantenerlos en el gimnasio si no se los bajamos a punta de Pokémadrazos como damos acá. Muy bien, se pone esto interesante. Si un Pokémon pierde toda la motivación, saldrá del gimnasio y volverá a su entrenador a la próxima vez que pierda una batalla. ¡Chu! 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 ¡Ajá, quickly! Así que querrás mantener a los Pokémon de tu equipo motivados, dándoles vallas con frecuencia. Muy bien, muy bien. ¡Medallas de gimnasio! ¡Qué emoción! No me digas que ahora vamos a tener medallas de gimnasio. ¿Ahora podrás ganar medallas de gimnasio? Ahí me respondió, ahí mismo Niantic, te callas Pokéxer y sigues leyendo. Al interactuar con varios gimnasios de todo el mundo. Las medallas de los gimnasios sirven como recuerdos a tus aventuras de Pokémon GO y reflejan tu contribución al éxito de un gimnasio bravo. ¡Uh! Recuerditos ahí. Para subir de nivel tus medallas por luchar, dar vallas al Pokémon en el gimnasio y hacer girar el fotodisco del gimnasio. También ganarás la oportunidad para recibir objetos de bonificación y recompensas incrementadas en los gimnasios al aumentar el nivel de las medallas de gimnasio. ¡Uf! Así que hay que empezar a recoger medallas, chicos. No voy a la liga Pokémon, pero pues me van a dar cosas, así que sí. Nueva función de incursión. Bueno, es lo que seguramente mencionábamos del raid. En todo el mundo pronto podrás participar en una nueva función de incursión en los gimnasios. Una incursión es una experiencia cooperativa, ojo con eso, de juego que te anima a trabajar virtualmente con otros entrenadores para derrotar a un Pokémon extremadamente poderoso conocido como jefe de la incursión. O sea, nos reunimos entre todos y a madrear un Pokémon super poderoso. Está eso muy bien. Antes de comenzar una incursión, todos los Pokémon asignados al gimnasio regresarán a sus entrenadores. O sea que la incursión va a darse lugar en un gimnasio, ¿sí? Y un huevo grande aparecerá encima del gimnasio. Cuando la cuenta regresiva por encima del huevo llegue a cero, se me cuenta un countdown ahí, el jefe de la incursión se ha revelado un super Pokémon. ¡Woo! Y todos atacar a ese maldito en una incursión. Muy bien, muy bien. Estoy totalmente animado, Dios, parezco un niño. Pero aquí estoy. ¡Sí! Eso es mi... Déjenme vivir. No, bueno, dice... Antes de que puedas luchar contra un jefe de la incursión, necesitas un pase de incursión. ¡Malditos, Niantic! Ya sabía yo que no todo podía ser felicidad, ¿verdad? Y apuesto que los compramos. Vamos a ver. Puedes obtener un pase de incursión gratis. ¡Uh! Gratis. Cada día visitando un gimnasio. Ajá. Pero solo puedes poseer uno a la vez. ¡Carajo! También puedes obtener un pase de incursión Premium. Ahí está. Ahí está seguro. En la tienda del juego. Niantic, ¿verdad? Son unos loquillos. Pero nadie te va a comprar. Ya verás. Aquí en el canal vamos a tener que comprar y regalar pases Premium. Así que manténganse al tanto. Las cosas se regalan, Niantic. ¿Qué pasó? Yo entiendo que quieran sacar dinero, pero hasta todo... Bueno, en fin. En fin, no importa. Espero que los legendarios no sean de paga. Y si lo son, yo aquí en el canal les informo. Y si son de paga, yo los compro y les regalo. Porque así somos acá. Ya saben, los rifamos. Los rifamos como hacemos siempre. Al usar tu pase para unirse a la incursión, tú y hasta 20 otros entrenadores trabajarán juntos para derrotar al jefe de la incursión. Si derrotas con éxito al jefe de la incursión dentro del límite de tiempo de 5 minutos. O sea que hay que darle Pokémadrazos en los Execute al Poké... Pendejo incursionista jefe. En menos de 5 minutos. O sea, ¿quién se une conmigo a una incursión? ¡Uh! Vamos a madrear Pokémon y por los legendarios. Porque seguro así es que van a salir los legendarios. Estoy casi seguro. Tendrás la oportunidad de capturar un Pokémon más fuerte de lo normal. O sea que estamos 20 dándole madrazos a un Pokémon de la incursión. Ya sea un Mewtwo, vamos a suponer. Todavía no han dicho nada, pero estoy seguro que así es que van a salir. Entonces Mewtwo. Estamos 20. Entre 20 tomamos el pase. ¡Puf! Nos metemos al gimnasio. Le damos madrazos. ¡Ah, chacaña! Madrazo, madrazo, poquetazo. Y después que lo derrotamos, tenemos 5 minutos. Si no lo derrotamos, se fail mission, papá. Así que tenemos que derrotarlo en esos 5 minutos. Y una vez que lo derrotamos, nos da Mewtwo a los 20. ¡Wow! ¡Wow! Entonces chicos, ¿quién arma equipo con Pokéxer? Ahí en los comentarios déjenme para ver si tenemos aquí un clan e ir por el mundo. Pues acá yo vivo en Panamá, no sé. Vivo en Panamá. Así que ustedes me dirán, a ver, cómo le hacemos para ir por los gimnasios y los Mewtwo y la petejada. Bueno, vamos a seguir. Oh Dios, estoy muy animado. ¡Nuevos objetos! Después de derrotar al jefe de la incursión, recibirás una colección de recompensas, incluyendo algunos objetos nuevos obtenidos solo al derrotar a un jefe de la incursión. Así que hay que madrear a estos incursionistas, ¿eh? Porque queremos objetos. ¡Caramelos raros! ¡Caramelos raros! En serio, en los juegos tradicionales nos permiten subir un nivel al Pokémon. Vamos a ver qué hacen acá. ¡Vaya frambus doradas! ¡Vaya frambus doradas! Y dos tipos de máquinas de técnica. ¡MT! ¡Rápido y cargado! Podemos cambiarle los movimientos a nuestros Pokémon. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Ahora sí. Van a ver el pedazo de Dragonite que voy a tener. Tengo unos 100% IVs con unos movimientos malos. Pero donde me salga una MT buena... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! Y voy a regalar cuentas. Vamos a seguir regalando cuentas con Pokémon así. Y súper chistados. Eso está muy bien. Un caramelo raro es un caramelo misterioso que cuando se utiliza en un Pokémon se convierte en un caramelo de ese Pokémon. ¡Buuu! Pensé que le subía el nivel... El CP o el PC. No, 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 no. Esto no puede ser. Este caramelo raro está bien chifo. Por favor. Las vallas frambus doradas aumentan en gran medida tus posibilidades de atrapar a un Pokémon que se encuentre en la naturaleza. Y también pueden ser dados a un Pokémon asignados al gimnasio para recuperar completamente su medidor de motivación. Ahí está. Todo el mundo con esas vallas dándole felicidad a sus Pokémon en el gimnasio. Las máquinas de técnicas son elementos que puedes usar para enseñar permanentemente a un Pokémon un nuevo ataque rápido o un ataque cargado. Muy bien, muy bien. Eso, eso me gusta. Eso me gusta. Ahora hay que ver si puedes darle o enseñarle cualquier MT a cualquier Pokémon. Por ejemplo, un Dragonite le enseño psíquico. Dragonite no le es psíquico. Entonces hay que ver si ellos tienen... Me imagino que sí tienen sus parámetros de que Dragonite puede aprender o no puede aprender como en el juego clásico. O los Pokémon pueden aprender o no pueden aprender. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante a medida de que, ya saben, va saliendo la información. Por eso es que es importante que se mantengan aquí en el canal suscritos y yo los mantengo al tanto. Así que chicos, está muy bien. Dice, para poner estos emocionantes cambios en movimiento, estaremos temporalmente desactivando todos los gimnasios. O sea, sí, porque están desactivados. Si te has entrado a Pokémon GO y te has dado cuenta que todos están desactivados, pero es porque están poniendo esto. Muy bien. Una vez que la actualización se haya lanzado a los jugadores de todo el mundo, los gimnasios regresarán pronto. Por favor, pronto. Las características de incursión se revelarán gradualmente durante las próximas semanas. Comenzando como una versión beta. Una versión beta es una versión de pruebas, para los que no sabían. Con una incursión solamente disponible para un subconjunto de jugadores a ciertas ubicaciones de gimnasio. Durante unos días invitaremos a más jugadores a participar y activar incursiones en más gimnasios de todo el mundo. Mantente alerta en nuestros canales de redes sociales para obtener actualizaciones sobre cuándo podrás comenzar a batallar en incursiones. No podemos esperar para verte fuera luchando en tus gimnasios locales. Bien, Niantic. ¡Aplauso, carajo! ¡Aplauso, al fin! Era esto que Pokémon GO se fuese a la red contra Estratófera. Pero Pokémon GO ha vuelto muy bien. Aquí tenemos unas imágenes. Así que, chicos, ¿qué les ha parecido? Miren, así se van a ver los gimnasios. Me gusta. Me gusta Tainanitar. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Like, like por aquí. Like, déjate un like en el video. Así se van a ver las nuevas batallas. Ojo que esto todavía no es batallas de uno contra uno. Estas son las batallas en el gimnasio. Pero supongo que los gimnasios contemplan estas cosas. No lo sabemos aún. Pero está muy bien. Más que todo, lucha uno contra uno se enfocaron más, más bien, en lucha de todos contra un Pokémon. Es que Niantic parece que le gusta como lo comunitario, sí. La interacción, la ayuda, la ayuda mutua. No les gusta que peleemos entre nosotros. Entonces, bueno, no está mal. Tampoco es lo que muchos esperaban. Pero bueno, ahora con los MT podemos armar pedazos de Pokémon y ir por el mundo, ¿verdad? Por los gimnasios. Estoy bien loquillo, ya lo sé. No me hagas caso a los efectos especiales. Yo estoy bien loquillo. Ahora bien, ahora tenemos acá también una incursión. Ahí vemos el huevo arriba del del gimnasio. O sea que estos tengan incursión, están en espera. Si tengo un pase de incursión, entro allí y no están los 20. Puedo participar y esperar a que el tiempo termine y sale el Pokémon. Ahí vemos a un Tyranitar, jefe de la incursión. 25.346 PC, no me digas. O sea, qué clase de bestia esta. Ninguno de mis Pokémon llega es que ni a la mitad. No, ni a un cuarto de eso. Así que estamos bien. Ni a un quinto, ni a un quinto. Estamos jodiditos, estamos jodiditos. Tengo que buscar amigos. ¿Quién quiere unirse al clan Pokéxer? Así que dejen en la caja de comentarios por allí para ver si invadimos algunas incursiones. Porque es que está muy brutal. Bien, entonces ahora acá tenemos cómo se van a ver los gimnasios, los Pokémon en posiciones. O tal vez esto es para cambiar tus equipos, entrenadores, otros jugadores. Está bien, me gusta, ¿eh? Me gusta cómo se ven ahora los gimnasios. Aquí vemos a Tyranitar de la incursión. Pobre Ursaring. Pobre Ursaring. Ursaring fue el día que te violaron, tío. Ahora chicos, pues nada. Espero que les haya gustado esto. Les reitero mil disculpas por haberme sentado dos semanas. Cosas personales ya los expliqué. Pero estamos de vuelta. Vamos a seguir teniendo más información, más noticias de Pokémon GO. Todo aquí. Cuando salga cualquier cosa aquí te voy a mantener informado. Por eso es importante que te suscribas. Si te gustó, deja tu like. Te ha ayudado. Quieres compartirlo. Me ayudas muchísimo. Y también informas a muchas más personas de lo que viene. El link oficial de esto te lo dejo ahí en la descripción. Para que te lo leas tú. Y lo analices por tu parte. Así que gracias chicos. Volvemos al canal con mucho más ánimo. Con mucho más contenido. Con mucha más fuerza. Así que esperen en la tarde un poquito de Pokémon competitivo. Y también vamos a regalar algunos. Hacer un evento. Hacer un evento de Keldeo que se los prometí. Lo vamos a traer. Estén pendientes también de la liga Pokémon en mi grupo de Facebook. Ahí se los dejo. Vamos a empezar esa liga que está brutal. Y sé que a ustedes les va a gustar lo que traigo para la liga. Es para el grupo y para el canal. Así que Dios me los bendiga chicos. Y nos pillamos en un próximo video. Y vayan armando sus mejores Pokémon. Y también manténganse participando en las rifas que vieron al inicio. Porque vamos a seguir regalando cosas aquí. Rifándolas. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Sayonara.